No visita el gobernador de Entre Ríos e integrante de la comitiva argentina en la cumbre de los BRICS, Sergio Urribarri. El mundo en la Argentina derriba repetidas oncera. Momento histórico entonces, entre ambas naciones, entre la Argentina y China. Hemos firmado importantísimos convenios, 20 convenios. Que los chinos vengan y te pongan plata. Los chinos, hoy, digo, este señor presidente de China es más importante que Obama. Hoy es el tipo con más poder del mundo. Por lo que es China, porque las dos potencias están parejas, pero una está creciendo y la otra está cayendo. Vos mirás futuro y por qué, bueno, Obama está en otro lugar político. Hasta no hace mucho tiempo se decía que la Argentina estaba aislada del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. ¿Y acá estamos nosotros? Aislados del mundo. La Argentina que vuelva al mundo. Que no había inversiones, que nadie visitaba, que nadie tenía interés en la Argentina. Eran grandes titulares. Esta semana, donde la Argentina tuvo la visita del presidente Putin. Argentina, para nosotros, es un socio muy importante. Claro, está que Argentina tiene su propia opinión soberana, que es muy importante y que es bastante raro en el mundo de hoy. Donde la presidenta estuvo en la reunión de los BRICS, abriendo muchas puertas también, con la llegada del presidente de China. Y este marco especial que China le va a dar a la relación con la Argentina, pareciera que no es una noticia importante. Los buitres locales. Bueno, muy bien. El doctor Claudio Losser fue un importantísimo directivo del Fondo Monetario Internacional. Formaba parte de las negociaciones de cuánto problema había con el fondo. ¿Cómo le va? Claudio, perdón. Usted es el argentino que más alto llegó en la estructura del Fondo Monetario Internacional. Correcto, correcto. Fue un protagonista importante de la catástrofe económica argentina. ¿Sabés quién le dio letra a los fondos buitres para la solicitada que publicaron ayer? Claudio Losser, argentino, que trabajó en el FMI, que ayer estaba citado en la solicitada de los fondos buitres, con las calamidades que le pasarían a la Argentina si no arreglan con los fondos buitres, eso decía la solicitada. Desde un medio que fue cómplice de la dictadura, quisieron ensuciar a Víctor Hugo y Maradona sin argumentos. En el diario Clarinda el Viernes por Miguel Wiñazki. El campeonato mundial de relato lo ganaron Diego Maradona y Víctor Hugo Morales. Maradona y Víctor Hugo se asociaron a gobiernos diversos, incluyendo la dictadura, aunque en ese punto con diferentes responsabilidades. Cuando Diego Maradona debutó en Boca, debutó Víctor Hugo Morales como relator en el fútbol argentino. Era 1981. Fue otra gran fiesta del fútbol de los militares genocidas. Era 1981. Fue otra gran fiesta del fútbol de los militares genocidas. Hoy develamos, sí o sí, este interrogante. ¿Me dejás leerte un párrafo y vos después tratás de adivinar quién lo dijo? La competencia futbolística de la final le llegó a la Argentina demasiado pronto y a Alemania demasiado tarde. Hasta fue para nosotros una distinción la burla alemana a costa de los gauchos. Un país de más de mil años vino a compararse con un país de solo 200 años. No se puede creer. El paralelo nos honra. Sí, decime el autor. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria, de los hombres de mi cancino. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Otro día de noticias positivas. Uno. Más inversiones en el país. En tiempo argentino. Lamborghini fabricará autos en Argentina para el mundo. La empresa de origen italiano quiere levantar un polo industrial para compartir con proveedores locales de autopartes. La idea es generar divisas para el país con exportaciones. Dos. Así festejan los gauchos. Sogen y gauchos, die gauchos, diegen so. Sogen y gauchos, die gauchos, diegen so. Desde Hamburgo, desde Alemania, para el tenis argentino. El festejo de Leo Maier. Es el cuarto tenista en ganar su primer trofeo ATP en 2014. No lo puedo creer que haya ganado el primero, pero bueno, se me dio y más con Ferrer, que es uno de los mejores de la superficie esta. Empieza 6, 7, 8. Un programa que no tiene baches. Ayer nos mostraba uno que tenía como, ¿cuántos eran? 6, 7, 8 gomas. Eran 6, 7, 8 gomas de autos. Se habían metido allí la gente para... Cuando el filguero no puede cantar, cuando el poeta es un pedrino, cuando de nada no sirve rezar. ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Bienvenidos! ¡Feliz domingo! Aquí estamos en 6, 7, 8. Bienvenidos. Bueno, ya están escuchando ahí Pato Pato. Porque lo tenemos... No es el Pato Filiol, es el Pato Urribarri, Sergio Urribarri, que es el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Bienvenido, gobernador, ¿cómo está? Que mientras gobierna su provincia, se nos ha presentado como precandidato a presidente de la Nación por el Frente para la Victoria. ¿Esto es correcto? Sí, es una firme decisión que he tomado, pero vas a ver primero porque Entre Ríos debe ser, me parece, la mejor cara de las transformaciones de estos años en la Argentina. Las políticas de Estado que llevó adelante Néstor y después Cristina le dieron a Entre Ríos la posibilidad de... Hablando de fútbol, éramos una provincia que estábamos a la mitad de tabla para abajo, hoy es una provincia que ha crecido como ningún otro Estado provincial, un 46% de su Producto Bruto Geográfico. Pero bueno, eso es para más adelante. Hoy tengo un objetivo importante, muchísimo más importante que seguir acompañando a la presidenta para hacer una sociedad cada vez más justa y eso es lo que hago todos los días. Bueno, muy bien. Gracias por estar acá, gracias por visitarnos. No, te hago una aclaración, no soy filiol, pero atajo penales cada tanto, cada penales. Y nos toca, ¿no? Sí, sí. Bueno, a todos nos viene tocando. Bueno, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Y por este lado nos visita el señor Nicolás Tereschuk, que es politólogo, conocido también como de Estiva, y es editor del blog Arte Política, un blog excelente, que yo se los recomiendo siempre, artepolitica.com, o blog no sé qué, Arte Política, esas cosas. No había saludado a la señora Sandra Russo, buenas noches, Nora Beiras y José Orlando, bienvenido. Vamos al primero de nuestros informes que tiene que ver con el mundo, el mundo en Argentina, Rusia y China acá. Dale. El mundo en la Argentina. En tan solo unos pocos días, nuestro país recibió la visita del presidente de la primera economía del mundo, China, y del país más grande del mundo, Rusia. Ambos países anunciaron diversas inversiones para la Argentina. Esto vuelve a demoler la zoncera que reza... Estamos aislados del mundo. Momento histórico, entonces, entre ambas naciones, entre la Argentina y China. Un día que podemos definir realmente como fundacional en las relaciones entre ambos países. Entonces, hemos firmado importantísimos convenios, 20 convenios. Que los chinos vengan y te pongan plata. Los chinos, hoy, digo, este señor, el presidente de China, es más importante que Obama. Hoy es el tipo con más poder del mundo. Por lo que es China, porque las dos potencias están parejas, pero una está creciendo y la otra está cayendo. ¿Sí? Vos mirás futuro. ¿Y por qué, bueno, Obama está en otro lugar político? Inversiones vinculadas con represa de Santa Cruz, alrededor de entre 4.500 millones de dólares. Para Belgrano, cargas, entre 2.000, 3.000 millones de dólares. Y después, acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que incluyen, además de lo que son materias primas, energía nuclear. Y inversiones vinculadas con el espacio y con el tema satelital. La pregunta de por qué no hay inversión está de más. El desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en la Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. La manera que se tiene de seducir a la inversión es apretar al inversor. Obviamente no viene nadie. Obviamente no viene nadie. ¿Quién puede tomar decisiones de inversión de traerte plata? ¿Quién puede tomar decisiones de inversión de traerte plata? Cualquier proyecto que beneficie y favorezca el crecimiento socioeconómico, el mejorar del bienestar, estamos dispuestos a realizarlos conjuntamente con Argentina. Yo estoy sumamente satisfecho con esta visita que ha realizado Argentina. Son 4.700 millones de dólares de inversión. China tiene la mayor capacidad de financiamiento del mundo. Incluso superior que los Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en la Argentina? Que China decida entrar a la Argentina mirando a largo plazo, mirando 20, 30 años adelante, es un paso no solo importante en el mundo energético, sino también en el mundo geopolítico. Y le da un espaldrazo a Argentina muy grande a la hora de salir a buscar financiamiento. Porque si está viniendo China, que es uno de los principales jugadores del concierto internacional, va a ser mucho más fácil entablar algún tipo de conversación con otras entidades crediticias de Europa, de Asia, mismo Estados Unidos. Por eso la vitalidad de este acuerdo. Hasta no hace mucho tiempo se decía que la Argentina estaba aislada del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. ¿Y acá estamos nosotros? Aislados del mundo. La Argentina que vuelva al mundo. Este gobierno nos va a dejar un país aislado con respecto al mundo. Es cierto que nos hemos aislado del mundo. Que no había inversiones, que nadie visitaba, que nadie tenía interés en la Argentina, eran grandes titulares. Esta semana, donde la Argentina tuvo la visita del presidente Putin. Argentina para nosotros es un socio muy importante. Claro está que Argentina tiene su propia opinión soberana, que es muy importante y que es bastante raro en el mundo de hoy. Donde la presidenta estuvo en la reunión de los BRICS, abriendo muchas puertas también, con la llegada del presidente de China. Y este marco especial que China le va a dar a la relación con la Argentina, pareciera que no es una noticia importante. Tan poco creíble es la chicana del aislamiento global, que hasta Prat-Gay le dio cosita a repetirla. Se ha anunciado este acuerdo con China como una medida absolutamente relevante para el gobierno argentino. Pero sigue permaneciendo la Argentina desde el punto de vista financiero aislada del mundo. Porque hoy el único que le presta a la Argentina a largo plazo es, por ejemplo, China, ¿no? Bueno, si fuera así no estaría tan aislada, porque China es uno de los países más importantes. Bueno, si fuera así no estaría tan aislada, porque China es uno de los países más importantes. Cuando vos decís el tema de estar aislado, bueno, estar aislado de los poderes tradicionales del establishment internacional, de Estados Unidos, básicamente, y de Europa. A ver, veníamos de las relaciones carnales de los 90. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, con motivo de llevarse a cabo la comida de Estado ofrecida por el señor presidente de la Nación, con el doctor Carlos Saúl Menem, en honor del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush. Acto seguido, para ser entregados al excelentísimo señor presidente Bush y su hija Dorothy, son dos facones criollos para que puedan comer con ellos el asado que se les ofrece. Los facones de buen acero argentino, con empuñadura y vaina hechas de plata de ley, tienen en oro los escudos de la Argentina en su agarradera y de los Estados Unidos de América en la puntera. El señor presidente Bush entregará dos dólares, uno por cada facón, simbólicos de que ese acero jamás será motivo de disputa entre amigos. Veníamos de las relaciones carnales de los 90 y ahora pasamos a una política exterior que tuvo en cuenta otros enfoques, digamos, la relación sur-sur, una relación con las potencias en desarrollo, justamente con los BRICS, o sea, cambió el mundo y Argentina se subió a tiempo a ese cambio y bueno, eso lo va a llevar a tener muchas inversiones. También el importante convenio que hemos firmado con el Banco Central de la República Popular China y el Banco Central de la República Argentina acerca de un swap financiero, pase financiero, por 11.000 millones de dólares, precisamente para lograr establecer estabilidad en los tipos de cambio en momentos en que sufrimos como país ataques especulativos por partes, bueno, de ya sabemos quiénes. Como siempre, los que dicen que estamos aislados son los que no transmiten las visitas de mandatarios internacionales. La firma del acuerdo entre Núcleo Eléctrica Argentina S.A., la Corporación Nacional Nuclear de China y el Banco Industrial y Comercial de China. Pasamos ahora entonces, finalmente, a la firma de la declaración conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre la República Argentina y la República Popular China. Firma por la República Argentina, la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. A ver, habla la Presidenta. De ambos países de las más altas jerarquías. Y en TN. Y esas son las vacaciones de invierno, así que nosotros vamos a ir de a poco recorriendo todo lo que hay para hacer en esta carterera, en esta Buenos Aires, que nos ofrece de todo. Esta es especial para Nelson, que seguro te la conoces de memoria. Baile de graduados se llama. Es la llegada del presidente chino Xi Jinping, que viene con un montón de inversiones bajo el brazo. Cuando se habla de políticas de Estado, estas son las políticas de Estado de largo plazo. Vivimos en una democracia populista, cuando uno tiene en cuenta el corto plazo y no tiene en cuenta el valor de las instituciones y de las medidas y de las políticas de mediano y largo plazo. Este es un gobierno populista en el sentido de que su única visión es el corto plazo, no hay una visión de país de largo plazo. La Argentina hasta ahora ha venido muy corto plazista, ¿no? Lamentablemente el gobierno nos plantea un horizonte de corto plazo. Cuando se habla de políticas de Estado, estas son las políticas de Estado de largo plazo, porque esta relación con China, digo, genera proyectos para muchos años. Bueno, a ver, gobernador, ¿cómo ve estos cambios en nuestra relación con el mundo? No, la verdad, una satisfacción, un sano orgullo también. Nosotros hace tres meses habíamos viajado a China y Japón en un viaje, una misión institucional y comercial. Ya sabíamos de la visita del presidente a la Argentina. Nosotros fuimos por un acuerdo que se suscribió justamente antes de ayer, que tiene que ver con dos obras importantes, dos acueductos en Entre Ríos que van a permitir regar 200.000 hectáreas más en nuestra provincia, toda la cuenca maicera, arrocera y citrícola. Pero esto que está ocurriendo con nuestro país es una excelente, y yo diría merecidísima oportunidad, no para el gobierno, no solo para el país, para el pueblo argentino, de poder estar hoy en, digamos, en un momento muy especial. Es innegable que se está estableciendo un nuevo orden en lo político, en lo económico, justamente potencias emergentes que están disputando el espacio político y económico a otras potencias ya maduras como Estados Unidos, Europa, Japón. Y eso se refleja en este acuerdo de, yo diría, no solo China y Rusia, sino me parece que de manera muy importante también la participación India, Sudáfrica y Brasil, en acuerdos muy importantes que vienen dejando atrás del continentalismo de la posguerra, en acuerdos intercontinentes, que a la Argentina esta cumbre, o es mejor dicho, este ámbito la ve como, a mi entender, potencial primer aliado o próximo integrante de los BRICS, por muchas razones, por lo que, no solo por lo que ha sucedido con la visita de los presidentes de estos dos tan importantes países, sino porque el potencial que tiene la Argentina hoy hace que estos países estén mirando con muchísimo interés a la Argentina y lo manifiestan, se manifiesta o se consolida en acuerdos importantes. Así que, muy, muy orgulloso de lo que está sucediendo, muy esperanzado. Lo que ocurrió en la cumbre, en la cual tuve el orgullo de acompañar a nuestra presidenta, es imposible contar 5 horas 40 de exposición de jefes de Estado de la UNASUR y de los BRICS, donde todos resaltaron, porque cabe destacar que la presidenta fue la primera que habló después de Dilma Rousseff, y habló del presente de la Argentina y de esta disputa con los fondos buitres, hablar a los restantes 16 jefes de Estado, no solo en solidaridad con la Argentina, sino reconociendo lo hecho por la Argentina en estos 7, 8 años, 6, 7, 8 años, desde el 2005 en adelante, por el entonces presidente Néstor Kirchner, en una actitud responsable, ordenada, reestructurar una deuda que yo creo que fue la Argentina, al menos en el continente y en muchos países en el mundo, la primera que reestructura de manera ordenada, donde más del 93% de los acreedores habían aceptado, aceptaron. Entonces, no solo escuchar a los jefes de Estado hablar en solidaridad con la Argentina, sino reconociendo que nuestra verdad es la que debe respetarse en el mundo financiero. Y, bueno, la conformación del Banco de Desarrollo y el acuerdo del Fondo de Reservas también es una muy buena noticia para países como la Argentina. Este fondo, este banco, perdón, va a financiar no solo a los países integrantes del BRICS, sino también a las economías de países latinoamericanos. Un momento muy, muy especial. Vamos a estar hablando sobre esto, no me adelante todo el informe que viene con los BRICS. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora vamos a ir con eso. ¿Cómo no? Bueno, y Telechuca, ahí lo veíamos a Alberto Fernández diciendo que le meten miedo. Bueno, no se asustaron, por lo menos porque vinieron. Putin y el presidente chino no han tenido mucho miedo, parece. Sí, sí. El informe ya va quedando viejo, el altamento. Decir, porque, digamos, lo que vimos acá es esto que pasa de la oposición, esta etapa siempre, la etapa negativa. La primera etapa negativa en todo este tipo de acuerdos es que la Argentina no va a poder realizar ningún tipo de acuerdo. Porque nadie querría hacer un acuerdo con la Argentina. Esto pasó cuando YPF realizó un acuerdo con la petrolería Chevron, cuando se cerraron los juicios con el CIADI, del Tribunal del Banco Mundial, que nunca la Argentina iba a poder cerrarlo. Lo mismo con el Club de París. Lo primero que se dice es que Argentina no va a poder realizar ningún tipo de acuerdo. Fracasa. Que va a fracasar en eso. También en los acuerdos con China. Cuando dos ministros viajaron a fin del año pasado a China a negociar este swap de monedas, cuando regresaron, obviamente no vamos a creer que los ministros van y van a volver con el acuerdo. Se escribió en muchos medios que esas reuniones habían fracasado. Después vino el canciller de China. Hay ciertos pasos. Se negocian las cosas. Luego vino el canciller a reunirse a nivel de cancillería y también con la presidenta. Y después viene el presidente a cerrar este tipo de acuerdos. ¿Cuántas veces uno se reúne para comprar una casa, por ejemplo? ¿Cuántas reuniones hay? Y estos tipos piensan que en una vez se arreglan con este tipo de cosas. Por eso es lo que veíamos. Esa etapa escéptica, negativa. Que nadie puede acordar con la Argentina. Después hay una cierta sorpresa. Y después lo que estamos viendo en estos días, por eso digo que ya queda viejo el informe, es la etapa nacionalista de la oposición. ¿Cómo? Ahora lo que estamos viendo en los medios en estos últimos dos o tres días es una etapa de subito nacionalismo. Donde todo tipo de acuerdo con algún tipo, insisto, puede ser con la petrolera Chevron, que es norteamericana, que es YPF, realiza un acuerdo. Puede ser con el Club de París, que son todos los países de Europa, donde se realiza un determinado tipo de acuerdo. Puede ser con un tribunal del Banco Mundial. O puede ser con China. O puede ser con Rusia. Es negativo. Porque eso va en contra del interés nacional. Si yo fuera un opositor como Pino Solanas, que en general siempre digo este tipo de cosas, estaría bien. Me parece coherente. Pero en general son gente que siempre plantea tipos de acuerdo con cada uno de estos actores. Y después está la cuestión de esta discriminación. Hay una inversión extranjera directa o préstamos que son buenos y hay otros que son malos porque vienen de potencia. No sé si es una visión de la Guerra Fría, qué sé yo. Pero después hay que ver las condiciones de cada uno de estos préstamos, etcétera, que por lo que se ve son positivas. Pero llama la atención como ese súbito... Yo celebro ese súbito nacionalismo de algunos sectores que ahora no parecen preocuparse mucho por el... Ya casi están tratando de vivir con lo nuestro. Por supuesto que sí, sí, eso es lo que se escucha. Que esto es peligroso, digamos. Después de que, en realidad, lo principal siempre es en esa primera etapa decir que no se va a poder acordar. Esa es la primera situación. La primera situación. Después, cuando acordás, sí, pero el acuerdo es malo. Entonces, bueno, habría como que ponerse de acuerdo entre una cosa y otra. ¿Qué dicen por aquí? Sí, a mí me impresiona... Nosotros venimos hablando hace varios años de un cambio de paradigma pensando que hablábamos de la Argentina. Y me impresiona cómo hay algo de la historia que está entrelazado en este momento. Algo de la época a la que, obviamente, Argentina se suma. Yo creo que a través del kirchnerismo, pero no solamente y no necesariamente debería ser así. Debería haber más fuerzas políticas que vean auspicioso el hecho de que en el mundo, y esto es lo que me parece así, que a uno lo deja un poco sin aliento, darse cuenta de lo vertiginosos que son los cambios en el mundo. Que hay algo que está cambiando en el sentido en el que nosotros creemos y afirmamos que cambia, y que no tiene nada que ver con un relato K. Digamos, no vamos a creer que Putin y el presidente chino vinieron acá con un relato K. Y creo que eso que está cambiando y que es lo indetenible de este momento tiene que ver básicamente con revisar qué concepción del Estado se defiende. Y dentro de esa revisión hay muchas vertientes, así como en la UNASUR, lo hablábamos ayer por radio con el gobernador, así como en la UNASUR confluyen muchos gobiernos de distinto signo político, pero que confluyen en determinadas políticas estratégicas, este nuevo bloque, el de los BRICS, todo a lo que asistimos esta semana creo que nos está hablando de lo mismo, pero en un nivel que nunca hubiésemos imaginado. Por lo menos a mí me impresiona. Seguimos hablando sobre la Argentina y el mundo, ahora sí con los... Argentina en los BRICS y la discusión con los fondos buitres. A ver. La Argentina en los BRICS. La presidenta en la cumbre de los BRICS, que se realizó esta semana en Brasil, cuestionó la lógica de los buitres. Argentina está sufriendo un fortísimo ataque especulativo por parte de los denominados fondos buitres, fondos buitres que además tienen fuerzas especiales comunicacionales como la American Tax Force, es un grupo de lobistas que influye en políticos norteamericanos, que publica solicitadas infamantes y difamantes contra la Argentina y que ayer en su sitio web publicó un artículo muy curioso y se refiere a una cuestión muy fundamental que también ha sido encarada aquí, recursos naturales. American Task Force Argentina cita artículo de Bernard Weinstein del Investor's Business Daily, una bomba de relojería financiera. Una declaración hecha por una administración impulsada por intereses ideológicos hasta tal punto que prefiere importar combustible para calefacción a perpetuidad o aún hipotecar las reservas de vaca muerta a China y a Rusia, antes de resolver sus conflictos con los holdouts. Vamos a hablar de este tema con Agustín Dattelis, él es economista, buen día. Mirá, la solicitud de esta, primero aclarar este personaje que cita Bernard Weinstein, es un economista que trabaja para el George Bush Institute con fuertes lazos, vínculos con el Partido Republicano, como para entender cuál es el discurso de qué lado viene, y que es un ferviente defensor de la desregulación, de avanzar en quitar marco regulatorio en los mercados energéticos, entendiendo que eso garantiza el crecimiento. Today we have Bernard Weinstein, a fellow in economics at the George W. Bush Institute and associate director of the McGuire Energy Institute at SMU. Well, it doesn't mean anything. What does energy independence mean? I don't think we should be talking and thinking in terms of energy independence, we should be thinking in terms of global markets. Y la preocupación que tiene en el fondo es que hoy Argentina, con alianzas estratégicas con países como por ejemplo el bloque de los Greeks, empiece a avanzar en el desarrollo de este yacimiento, entendido como un activo estratégico para el desarrollo del país, y no como un negocio privado a ser entregado al exterior. Esta semana volvió a sonar en los medios el nombre del economista argentino Claudio Losser, quien les dio letra a los buitres. Años atrás se lo mencionaba por ser un alumno aplicado del FMI y vendernos las recetas que nos arruinaron. En la mañana de Neuquén de marzo de 2011, fondos buitre piden que se quite a la Argentina las preferencias arancelarias. El argentino Claudio Losser, presidente de un grupo de cabildeo y análisis económico, se encuentra a la cabeza de estos reclamos contra el país. ¿Sabés quién le dio letra a los fondos buitres para la solicitada que publicaron ayer? Claudio Losser, argentino que trabajó en el FMI, que ayer estaba citado en la solicitada de los fondos buitres con las calamidades que le pasarían a la Argentina si no arreglan con los fondos buitres, eso decía la solicitada. Ha habido declaraciones suyas. Usted hablaba muy favorablemente, parecía al menos, sobre los derechos de los fondos buitres. Bueno, yo estoy en una posición donde trato de defender y a veces un poco en contra de lo que parece ser el interés argentino. Esa es una cosa interesante. Yo soy argentino. Vos decís, ¿quién es Claudio Losser? Es un argentino. Pero lo relevante es que desde 1972 hasta el 2002, ¿dónde trabajó? En el FMI. Pero además, él desde el 94 hasta el 2002, estuvo encargado del departamento del hemisferio occidental, para traducirlo, América Latina y específicamente de la Argentina. Era el que supervisaba con esas famosas misiones que se mandaban a la Argentina, todo lo que pasaba con la convertibilidad, después lo que fue la salida de la convertibilidad, las privatizaciones, el ajuste, el descuento del 13% a jubilados, a empleados públicos, el ajuste fiscal. Todo el desastre era supervisado y avalado por el FMI. Él era el jefe de todo eso. Fue un protagonista importante de la catástrofe económica argentina. Bueno, muy bien. El doctor Claudio Losser fue un importantísimo directivo del FMI. Formaba parte de las negociaciones de cuánto problema había con el fondo. ¿Cómo le va? Claudio, perdón. Usted es argentino que más alto llegó en la estructura del FMI. Correcto. Fue un protagonista importante de la catástrofe económica argentina. El gobierno no le quiere pagar al fondo. A ver, técnicamente esto es bueno, malo, cambio imprescindible, alivia. O sea, yo creo que no gana nada el gobierno y ganaría solamente unos pocos puntos de aprobación dentro de la Argentina. ¿Y por qué? La Argentina, si está preocupada de que quiere liberarse de la presión del fondo, lo que tiene que decir es no, les voy a negociar y a partir de ahora voy a seguirles pagando. Sería un error de estrategia muy grande decir, yo voy a pagarle al fondo cuando nadie se lo va a agradecer. Los que quieren destruir a los países para favorecer intereses financieros extranjeros critican que las naciones se desendeuden. Su negocio está en cobrarles a los mismos infinitos intereses que nunca van a terminar de pagar. En sintonía con Losser. Así lo confesaba un sicario financiero que colaboró en que Ecuador se endeude cada vez más. Mi trabajo fue hacer negocios. Fue dar los fondos a otros países. Los fondos mucho más que podían repagar. Los pobres en esos países estarían estados con esta increíble deuda que no podían repagar. Sería un error de estrategia muy grande decir, yo voy a pagarle al fondo. ¿Por qué el fondo se equivocó tanto con la Argentina? Yo creo que los argentinos nos vendemos muy bien y después desilusionamos. ¿Por qué el fondo se equivocó tanto con la Argentina? Yo creo que los argentinos nos vendemos muy bien y después desilusionamos. En el Fondo Monetario Internacional lo echaron. Hay que echar a alguien del fondo. Pero ahora emerge como uno de los principales asesores del grupo de lobby del fondo Wittre Elliot que es de Paul Singer que es el que le ganó el juicio a la Argentina y está presionando extorsionando a todos nosotros. A ver que te quede claro no es de un gobierno es de todos nosotros. ¿Para qué? Para entrar en una situación caótica a nivel económico. La última solicitada de la American Task Force Argentina que es el grupo de tarea del fondo Wittre que es especialista en campaña de desinformación y de desprestigio de la Argentina. Esa solicitada tiene que la Argentina va a entrar en una situación desastrosa precisamente a partir de un documento preparado por Losser. Él es el que lo asesora. A Losser le pregunta y dice bueno yo tenía este documento ellos vinieron me lo pidieron y bueno yo se los di. Claudio, buenas tardes Luis Macul, saluda. ¿Es cierto que dijo o escribió o afirmó lo que dice la gente de American Task Force escribió? Sí, yo tengo un documento que escribí hace algunos días ellos me pidieron saber si lo podrían utilizar no sabía yo que iba a salir en esto como salió hoy me tengo que avanzar las consecuencias me tengo que avanzar las consecuencias. ¿Y qué impacto real tendría en términos que pueda comprender todo el mundo? Los argentinos se van a asustar. Esto es un aspecto importante dentro de lo que es el discurso inocente si lo escuchás a Losser aparece como yo quiero lo mejor para la Argentina para no seamos tan ingenuos. Vos ves la línea de conducta y ves que lo mejor para Argentina fue el desastre porque si vos ves el recorrido cuando él estuvo a cargo del fondo el resultado ¿qué fue? Un desastre. En la nación del 10 de noviembre del año 2000 el FMI cree que habrá reactivación en 2001 lo pronosticó el director Claudio Losser. Índice de pobreza en todo el país 53% Cuando él estuvo a cargo del fondo el resultado ¿qué fue? Un desastre. Y ahora asesora a los fondos buitres que el saldo de lo que sería un resultado 100% favorable a los buitres sería un desastre y él lo está haciendo. O sea, Losser en el fondo buitres. Bueno, a ver, gobernador cuéntenos un poco también más si quiere que me quedé con ganas usted estuvo ahí en Brasilia el clima los países la gente los presidentes los cancilleres para el amigo Losser porque si no para no quedarme yo con las ganas no, sinceramente para ser benévolo es un mercenario mercenario al servicio de un sistema que no como no paga traidores el hombre que está en edad avanzada y para asegurarse un retiro sigue asesorando a los enemigos del pueblo argentino que en este caso son los fondos buitres y además la verdad repugna escuchar semejantes afirmaciones declaraciones volviendo a tu pregunta la experiencia en Brasilia fue yo creo única irrepetible participar acompañando a la presidenta en esa cumbre tan importante donde se a ver se decidieron al principio yo hablaba de este nuevo orden que se está estableciendo en el mundo en lo económico en lo político en Brasilia en esas horas se decidió nada más a menos que la creación me parece que cansados los integrantes de BRIC de esperar que el fondo monetario les dé mayor participación a las potencias emergentes dijeron bueno basta tomamos la decisión formaron el banco de desarrollo se formó un fondo al que contribuyen los cinco países y además un acuerdo de fondo de reserva de garantías y otras otras decisiones que también tienen que ver con el ámbito exclusivo de los BRIC y estar ahí acompañando a la presidenta mira a mí me tocó acompañarla muchísima desde el 2008 yo recuerdo ni bien sucedió la caída de Lehman Brothers que fuimos al primer G20 yo tuve la suerte la dicha de acompañarla y en aquel momento con otro presidente el hijo de ese presidente que entregó dos dólares por dos facones el hijo de ese presidente que todavía estaba de presidente en Estados Unidos faltándole el respeto cuando la presidenta hablaba y la presidenta dijo lo mismo en el 2008 de lo que le escuché decir en cada uno de los G20 que también tuve la suerte de acompañarla lo mismo que dijo en Brasil hace pocas horas la coherencia de nuestra presidenta en esos ámbitos advirtiendo sobre lo que podía suceder en el mundo si estos mercados si estos capitales sin rostro humano como dice Bernardo Klisberg siguen asestando golpes al mundo lo que iba a pasar lo que dijo Cristiano en el 2008 que podía pasar pasó desgraciadamente bueno estar en ese lugar en ese momento y viendo el respeto que se le tiene a la presidenta de un país como el nuestro es un orgullo un orgullo que verdad lo siento no ya como gobernador sino como parte de este proyecto nacional que tanto ha hecho con políticas de Estado que recién veían en el informe porque aquí no se transformó la Argentina por decisiones por cualquier decisión sino que son políticas de Estado que son los trazos orientadores del cambio de época en la Argentina muy muy feliz y muy contento de estar ahí a ver la patria es el otro hasta que aparece Losser y dice los argentinos se van a asustar él no parece que no se asusta si si también es interesante como se plantea cuando uno lee esos papers o estas declaraciones lo que parece son consejos al gobierno argentino en su mejor interés lo que haría no sé la cámpora tratando de ayudar lo más posible a la presidenta yo se lo digo porque esto es lo que cuáles serían los costos qué serían los terribles si usted toma tal o cual determinación y bueno la organización esta de lobby de la que hablaba la presidenta bueno tomó un poco más de vuelo ahora pero la venimos viendo actuar hace tiempo cuando uno ve las empresas las compañías que tienen que hacer que hacen lobby en los Estados Unidos tienen una regulación entonces tienen que también las organizaciones que contratan estas empresas de lobby esta American Task Force contrata a lobbyistas y tiene que rendir cuentas de eso porque así es la legislación en los Estados Unidos los registros son públicos y uno puede ver que más o menos del año 2007 hasta la actualidad en 7 años gastaron unos 5 millones de dólares en esa actividad en amenazar ¿cuánto cuesta la amenaza? 5 millones de dólares gastaron en usar papers en usar consultores yo diría que no diría que gastaron eso en la tarea específica de lobby que es ellos tienen que decir a dónde hacen lobby en el Congreso en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos o en la Casa Blanca principalmente desde el 2007 hasta el 2011 y a partir del 2011 agregan perdón a partir del 2011 agregan el Ejecutivo también la Casa Blanca el Departamento del Tesoro el Departamento de Justicia ¿Medios de Comunicación? no ellos tienen que rendir cuentas y uno ve esos registros de dónde estos lobbyistas a los que ellos contratan hacen lobby en lo que es los poderes de los Estados Unidos suponemos que lo que uno ve es que no tienen que rendir cuentas por otras actividades que no son esas actividades de lobby oficiales que están reguladas suponemos que ahí hay mucho más lo que uno puede ver en el sitio de esta organización es que en general lo que hacen es recomendar notas de Clarín y de La Nación y también notas en este caso de José Luis Esper da unos recursos que uno puede bajarse para entender más del tema y hay una encuesta de la consultora de la cualiarquía quiero decir que da unos datos supongo que habrán pedido permiso si contaban que a Griesa llevaban recortes de la Nación y Clarín si pero aparte hay una retroalimentación entre lo que es lo que se publica en la prensa de esto se quejaba Lula no puede ser que lo escuchaba el otro día no puede ser que la imagen de Brasil en el mundo sea lo que un periodista extranjero lee en el Folia y después escribe en una agencia internacional y después rebota allá y después lo tenemos que escuchar que ellos vuelven a decir allá lo que piensan de acá porque ya lo han dado un día de acá no lo escuchan de nuestra boca o nosotros tenemos que hablar más de estos temas tenemos que hablar mucho más para que se conozca cuál es nuestra posición Barone que estuvo anotando cosas ¿qué me dice? Anoté cosas que no sé pero escuchando este tema yo me preguntaba si yo sé algo de este tema a medida que se hace más esencial más laberíntico a la vez se hace más claro para el pueblo es curioso lo que ha pasado yo hice una remisión la edad a veces te remite con más tiempo pasado que a los jóvenes el joven es la nostalgia eso de 20 años la mía es de medio siglo y en esa nostalgia recuerdo que en la época del primer peronismo del primer peronismo los medios no tenían la concentración la propagación la intensidad que tiene hoy era un mundo casi aldeano donde la información era prácticamente precaria radios que todavía eran incompletas y por qué sin embargo el pueblo confió en su liderazgo en el liderazgo de Perón y Evita para oponerse a esas políticas de extracción de monopolios como podía en ese contexto histórico donde se había que empezar a hacer una soberanía que no existía y la justicia social y demás porque confió en el liderazgo porque el liderazgo mantuvo un diálogo de igual a igual que no es sumisión la sumisión del súbdito sino es una adhesión crítica la de los pueblos a los grandes líderes eso hay que tenerlo en cuenta porque si no te desprecian a la adhesión yo soy tengo adhesión a determinados líderes sea en un trabajo o en lo que fuera por no por sumisión por adhesión crítica porque admiro su trabajo porque admiro lo que hace me pregunto ¿qué le pasa hoy al pueblo con esta información que te puedo decir de una intensidad superior cientos de veces a aquella con una información desinformación evaporación desvanecimiento tergiversación manipulación mercenarismo usando una palabra que vos usaste y vos hablaste recién de los medios ¿qué le pasa al ciudadano? ¿qué le pasa a Baroni que no sabe nada de economía? ¿sabe dónde está el enemigo seguro? ¿qué le pasa a Baroni tiene que confiar en sus liderazgos esto es lo que le queda hay que confiar en el liderazgo hay que confiar en Redrado o hay que confiar en Melconian o hay que confiar en la tax force digo force para no hacer el inglés que hacen algunos periodistas y hay que confiar en eso y no confiar en el dominio de estas corporaciones cada uno confía en quien confía yo vivo en la Argentina el pueblo argentino votó a Cristina y por qué no voy a confiar en Cristina y voy a confiar en los majul que andan parodiando una situación por ahí entonces esto simplemente yo creo que los pueblos saben a qué atenerse en esto no tienen que saber economía porque sería absurdo lo que puede saber un politólogo lo que sabemos como gobernador que tenés que especializarte en informaciones determinadas y que seguramente no tenés la información completa desde ya entonces la pregunta es ¿qué pasa? hay un sentido una intuición que tienen los pueblos una percepción yo te diría del ser humano para saber cuándo se salva y cuándo se hunde yo confío plenamente en eso coincido totalmente una sola lo que la gente hoy percibe el pueblo varone es parte de esa sociedad es donde está el enemigo y es una sociedad muy inteligente la de la Argentina a pesar de todo lo que se ha hecho en estos años y cada intento que hubo de destituyente en la Argentina creo que consolidó más esa inteligencia la gente la gente no va a dejar inconclusa esta tarea no se va a dar ese lujo y sabe muy bien dónde están los enemigos pero mientras tanto hay que seguir padeciendo estas cosas o escuchando estas cosas ¿Nora? Sí, no primero una precisión para un poco tributando lo que decía antes Sandra con respecto a el lugar del liderazgo que tienen los nuevos países emergentes en el mundo y China la cabeza como gran potencia del siglo XXI y cómo China mira a América Latina no sólo que América Latina mira a China sino que China mira a América Latina si uno ve los registros de nivel de importaciones chinos en el 2000 China importaba de América Latina alrededor de 3 mil millones de dólares en el 2013 86 mil millones de dólares es decir que ha habido un crecimiento objetivo de la importación desde China hacia Latinoamérica ni qué pensar de la exportación de América Latina hacia China y esto muestra bueno un liderazgo que se va diversificando y es un mundo que esto no tiene retorno no es algo que porque China está en un proceso de transformación que evidentemente al mundo capitalista también sorprende y esto implica una pérdida de liderazgo de los Estados Unidos lo que pasa que está claro que los Estados Unidos no van a dejar fácilmente que esos nuevos liderazgos de un mundo multipolar le disputen esa hegemonía y sobre todo en un territorio que fue considerado siempre su patio trasero me parece que esto está claro no querer ver eso me parece que es de una miopía de una mezquindad absoluta ahora yo le quería hacer una pregunta al gobernador con respecto a la reunión en los BRICS porque hoy leía la columna de opinión tradicional de los domingos Morales Solá en la Nación y Morales Solá además de bueno establecer un escenario de default inminente plantea que una frase que me pareció increíble dice no se trató porque tampoco se sabe si se pidió de parte de la Argentina un crédito a los BRICS es que no todavía no está el banco por eso le quiero preguntar porque es tan absurdo no es absurdo es absurdo yo creo que es una herramienta a la que recurren muy reiteradamente y que es la de mentir el banco desarrollo se decidió la conformación del banco desarrollo la integración de 10 mil millones de dólares cada uno de los 5 países y de 100 mil millones del acuerdo de reserva pero esto es una conformación a futuro en las próximas semanas ¿cómo va a estar decidiendo ese banco aún no conformado a quienes va a prestar? lo que sí y esto fue expresión de más de uno de los líderes de estos países es que ese banco se conformó no solo para asistir financieramente a los integrantes de los BRIC sino también a otros países de Latinoamérica y lo van a hacer con la Argentina yo recién contaba que estuve en China China tiene el 22% de la población mundial y solo el 9% del territorio de la superficie que cada vez cada vez cada vez se le achica más por el crecimiento demográfico Entre Ríos para Entre Ríos hace 10 años China era el decimosegundo destino de sus exportaciones hoy es el segundo el segundo ¿y qué es lo que exporta Entre Ríos? alimentos alimentos es decir países Asia en su totalidad como va a tener de aquí al 2020 un incremento de 1500 millones de personas que van a consumir productos de calidad y de precio básicamente alimentos si Argentina y Brasil inteligentemente que creo que lo están haciendo están tratando de dejar atrás esa diferencia esa diferencia que había nos ponemos de acuerdo podemos a ver satisfacer el 50% de las proteínas que puede mandar Asia lo pueden proveer Argentina y Brasil juntos creo que hacia eso están apuntando esta nueva relación entre Argentina y Brasil que dejaron de discutir que uno era el más grande del mundo el otro el mejor del mundo hoy Cristina y Dilma Dilma y Cristina están trabajando en función del futuro y de justamente estos sectores bueno vamos a hacer un corte un ratito y después vamos a seguir con otros temas como la rural y un modelo de país y también el relato de los defensores locales de los buitres acá en C78 con el gobernador Uri Barri con el politólogo Tereschuk ya venimos un ratito tendría que estar muerto hace 30 años soy un sobreviviente uno de los miles de conscriptos argentinos soldados no profesionales que fuimos enviados a una guerra que nunca debió ocurrir fue mi esposa que me anotó en un primer evento de charlas muy importante y a partir de ese momento no paré de dar charlas lo que transmito son los aprendizajes de ese pibe de 19 años que pasa dos meses en ese pozo congelado en condiciones infrahumanas en Malvinas ayer di una charla alumnos que están intentando reinsertarse al sistema educativo disfruté mucho esa charla y se sorprendieron porque al final les dije que siento que que ustedes tienen la misma edad que ese chico de 19 y me siento menos solo y siento también que que junto a mí están los colimbas de Malvinas que los estamos mirando a ustedes tenemos la misma edad y y yo y con todo cariño lo digo yo siento una sana envidia hacia ustedes pienso en el Estado el Estado argentino que que nos tocó a nosotros y pienso en el Estado actual que no les está regalando nada les está haciendo saber sus derechos les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos el derecho a educarse el derecho a progresar muchas gracias hay un país que quiere que estudies inscribite en www.progresar.anses.gov.ar mi amor entero es de mi novia Popotito sus piernas son como un par de carricitos y ¡como un par de carricotas!